Playlist de los mejores éxitos del fútbol estás tan emocionado como nosotros por lo que está pasando en este mundial. Te compartimos una lista de canciones para acompañar tu suforia. 1. Waka Waka La canción de Shakira y el grupo sudafricano Freshly Ground fue seleccionada por la FIFA como la oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. 2. Wabim Flak Aunque el artista somalí-canadiense Naan se inspiró en Somalia y la aspiración a la libertad para escribir esta pieza, en 2010 fue retomada por Coca-Cola como parte de su promoción durante el Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica. El cover en español fue interpretado por David Bisbal. 3. Adrenalina La rola grabada por los cantantes puertorriqueños Wisin, Jennifer López y Ricky Martin fue todo un hit durante la Copa Mundial de Fútbol 2014. 4. La mano de Dios Este es el nombre que le pusieron al gol que anotó Diego Maradona en el partido de Argentina-VS. 5. Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de 1986, y para el cual el futbolista usó la mano, aunque lo confesó años después. 5. La melodía, de Rodrigo Bueno, fue creada en homenaje al jugador. 5. La Copa de la Vida El sencillo de Ricky Martin fue la melodía oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, la cual cantó en la final de esta competencia. 6. La 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 Este tema grabado por Shakira y el músico brasileño Carliños Brown fue utilizado para el Mundial de Brasil 2014. 7. Santa Maradona Esta pieza, del grupo Manu Chao, hace alusión al jugador Diego Maradona y a la locura del fútbol. 8. Gol de mi corazón La banda colombiana Dr. Crápula es conocida por crear música con la cual busca generar conciencia en torno a temas sociales. Con el tema, Gol de mi corazón, lanzado en 2011, reflejaron cómo se vive el fútbol de manera local y su deseo por acabar con la guerra y la violencia. 9. Maradona Andrés Calamaro cantó este número de rock en español en honor al astro argentino, como parte de su álbum Honestidad Brutal, en 1999. 10. Foot Callejero El trabajo del grupo La maldita vecindad habla de la forma en la que el fútbol se juega en las calles entre amigos, de cómo fomenta la diversión en lugar de la violencia y de qué va más allá de verlo en la televisión. 11. A la Madrid, y nada más tras ganar la décima Copa de Europa en 2014, el Real Madrid lanzó, junto con el apoyo del compositor marroquí Sue Corredone, un nuevo himno. 11. Para la grabación participó todo el equipo con su voz. 12. Boom Este fue el cántico oficial del Mundial en 2002, interpretado por la artista americana Anastasia. 13. The Time of Our Lives en 2006, este tema grabado por Ildivo y Tony Braxton fue el oficial para la Copa Mundial de Fútbol. 14. Life It Up El sencillo de Nicky Jam, Will Smith y Eris Treffy fue seleccionado como oficial para este Mundial de Rusia 2018. 15. We Are One Esta tonada de Pitbull con Jennifer López y Claudia Leite estuvo en boga durante el Mundial de Brasil 2014. 16. Can You Hear Me Fue escrita por Enrique Iglesias, junto con Steve Morales y Frankie Storm, y resultó seleccionada como la oficial para el Campeonato Europeo de Fútbol 2008. 17. Forza La Melodía de Nelly Furtado fue elegida como oficial para el Campeonato Europeo de Fútbol en 2004, en Portugal. 18. Beard Indie Sogeter La música de Simply Red fue la más sonada en Inglaterra durante el Campeonato Europeo de Fútbol de 1996. 19. Un State Italiano Este fue el sencillo oficial durante la Copa Mundial de Fútbol en 1990, en Italia, los intérpretes fueron los artistas Edoardo Benato y Jana Nanini. 20. Campeone 2000 La composición del músico sueco Etaipa acompañó a los jugadores y aficionados durante el Campeonato Europeo de Fútbol en el 2000. 20. La competencia se llevó a cabo en Holanda y Bélgica. 20. Rusia 2018 20. Junio 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27. Maradona Recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 20.30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27. Junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos sin cirugía 27 de junio de 2018 México Entre los más baratos en octavos del Mundial Rusia 2018 30 de junio de 2018 7 vitaminas para el cerebro que te ayudarán con la memoria y el enfoque 19 de marzo de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!